¿Qué vieron? Si vos sos un mafioso. Tengo miedo que termine muy mal esto. No me dijiste mufa, vos. No me dijiste mufa, vos. Si él me trata de grasa, de popular, de mufa. Sí, ¿cómo que no? ¿Qué está diciendo? Eso es un invento tuyo. Invento tuyo no, sos vos. Vos, querido, vos, querido. ¿Qué me gritas? Ojito, eh. Y todos se quedaron muy duros por la reacción. Mentira, mentira. ¿Qué caras si no vieron eso? No le pregunto nada, no, no, no se toque. No me vuelves a tocar. Vájate, pará. Ya que se van a pelear, peguense en serio y líquidos. Estos los expulsan. No, tranquilo. No, pare, pare. Y bueno, pero te están diciendo de todo, a ver. ¿De qué carajo? ¿De qué están protestando? Y al final, ¿qué pasa? ¡No lo cura esto! ¡Se nos va de la mano! ¿Por qué? A ver, Nara, por favor. Nara, arreglá todo ahí, Nara. Mirá el otro lejudo. A ver, ¿qué es agradable? No, 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 niña no, niña no. ¿Qué vas a...? Está la gente ahí, un escándalo. Chicos, bueno, ¿por al final se van a pelear o no? ¿Esto? Sí. ¿Verdad? Yo diría... Ahí va, pará, pará. Pará que está. Pará, pará. Mirá, va a haber un crimen ahí. ¿Y lo que pasa? Como me está sobrando, me dice, vas a andar en muleta. Me agarró, me lo dijo recién. Eso es ser buchones. Oh, amenazan. Chicos, no sigan. ¿Nadie le digo? Es un mentiroso consuetudinario. Quiero que la gente se dé cuenta, porque se den cuenta que les miente, les miente permanentemente. La verdad que los juntamos... No, no, no. ¡Oh, no, no! ¡Lo está tocando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Hay violencia acá! ¡No me pierdas! No, 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 tranquilicemos, no. Si vos sos el que empezó a agradecer. Yo no te agradezco. Yo no agradezco. Yo le dije, te viniste a decirme que me vas a meter un tiro en la piel. ¿A dónde? ¿Cómo vos sos el que se le dijiste algo? ¿Un tiro? Yo te dije que no. Me dice que te vas a andar en muleta. Y ahora me saca la gorra para provocar. ¿Qué tanto griterío acá? Vamos a la calle listo. Es un tarado. No voy a seguir hablando con él. Muchas gracias a todos. Sos un tarado. Un tarado, le dije. Tranquilicense. Uy, lo mandó a la p*** que nos parió. ¡Sentame, Castillo! ¡Basta! ¡Jamás te voy a pedir una nube! ¡No, no! ¡No, se asó! ¡Pará, para! ¡No lo puedo creer! ¡Porque, porque, porque, porque! Tengo una palmada acá, dale. Ahí va.